Te miré a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado que seas el pequeño al que yo acunaba y que se dormía tan pronto en mis brazos que siempre reía ponía serio sobre ese madero veo al pequeño que entre los doctores hablaba en el templo cuando pregunté respondió con calma es el mismo hombre el que está en la cruz el Dios de los pobres se llama Jesús fue ese mismo hombre ya no era un niño que en aquella boda le pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miro de frente río con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo apenas si puedo quedarme parada ver el sufrimiento que hay en tu mirada pero sin embargo lo aceptas callando porque por amor te has entregado cargas con tu cruz todos los pecados no hay mayor amor que el que has demostrado ya cae la tarde se nublan los cielos pronto volverás con tu Padre eterno duérmese pequeño duérmese mi niño que yo te he entregado todo mi cariño como en Nazaret aquella mañana he aquí tu sierva he aquí tu esclava como en Nazaret aquella mañana he aquí tu sierva he aquí tu esclava con tu cabaza 港 tu esclava Gracias por ver el video